Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora la intervención del vecino Jesús Miranda Elías desde Los Amanes en Baruta. Plantea a micondominio.com. ¿Cuáles son los aspectos legales a tomar en cuenta para establecer acuerdos de alquiler de espacios con una empresa de telefonía en mi edificio? ¿Qué responde Elías Santana? Eso nos lo pregunta Jesús, Juancho. Y si quieres podemos ir también a la pregunta cuatro. Vamos a la cuatro, negrita. Fernando Huerta, que va en el mismo orden. Ya lo va, aquí está. Fernando Huerta de las residencias Monte Alto, también en Baruta. Te pregunta, Elías, ¿quién debe firmar un convenio con una empresa de telefonía? ¿La junta de condominio o la asamblea? Es un área común y vamos a llegar a un acuerdo, un convenimiento con una empresa, con un externo. ¿Quién debe firmar? ¿Quién debe tomar la decisión? Bueno, por supuesto que lo va a firmar un representante legal de la comunidad de propietarios, que es el presidente de la junta de condominios, o el secretario, o el tesorero, depende de quien delegue la asamblea. Pero la decisión es de la comunidad de propietarios. Una iniciativa de esta naturaleza que va en el sentido correcto. Eso es convertir a nuestro condominio en un condominio productivo, en poner a generar recursos económicos nuestras áreas comunes que hoy están poco utilizadas y que no nos rinden mayor beneficio, como la azotea, la fachada. A veces utilizamos la sala de uso múltiples, pueden sacarse nuevos puestos de estacionamiento. Todo eso es posible en la onda de condominios productivos. Y quien debe tomar la decisión de ese convenimiento es la comunidad de propietarios. Y retrocedo entonces a la pregunta anterior, a la de Jesús, que habla de los aspectos legales. Es un convenimiento, normalmente estas empresas, las cableras, las empresas de telefonía, Jesús, tienen unos contratos modelos que se han aplicado a lo largo y ancho del territorio nacional. Ustedes deben revisarlo con mucho interés, con mucho detenimiento y, bueno, consultar, por supuesto, a la comunidad y tomar unas decisiones en el momento en que acuerden eso, tomar unas decisiones que garanticen que los fondos que va a aportar esa empresa vayan en primer lugar para el mantenimiento, el cuido, las previsiones de las áreas comunes que se están utilizando para generar fondos. Y lo demás puede utilizarse para minimizar el volumen de los gastos que tenemos que pagar los propietarios cada mes. Es un buen negocio, es una buena oportunidad de generar ingresos. Eso sí, tienes que hacer algunos cambios desde el punto de vista fiscal, tienes que tener tu factura, factura señal. Tienes que, además de la declaración normal que hacen todos los condominios el 31 de diciembre, tienes entonces que hacer una declaración de esos ingresos no previstos extraordinarios para un condominio como son los que provienen de este tipo de acuerdos. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.